Así es, chicos, llegó la hora de mostrar lo que hay para pelear. Y es que les tenemos... Chiqui, ¿tú qué haces? Chiqui, pero ya paró la vacación, mi chiqui. Venga, chicos, tráigasela, por favor. Me va a sentir como una viosa. Miren, es lo que convencen a Chiqui de ponerse a hacer ejercicio. La única mujer entre todos los varones. Pon atención, Chiqui, que si no puedes azotar, de verdad, en el piso. Yo no me concentro, Carlito, cuando estés aquí. Es que, bienvenidos, bienvenidos a Los Gemelos, porque vamos a estar hablando de este producto que a mí me encanta. Se llaman los Core Sliders. Son estos discos deslizantes que, bueno, cuentan con una superficie. Miren, les voy a enseñar. Enseñanles aquí, mira. Por abajo son lisitos, lisitos, para que resbalen. Mírenlo, ahí lo están viendo. Yo los uso para mover muebles en la casa. Pero resulta que también me puedo mover yo con ellos. Y además están muy buenos porque les va a ayudar a evitar el impacto sobre articulaciones. Y aquí están Fadi y Yamil y Isa, que nos tienen una rutina. Y trabaja todo el cuerpo, chicos. Completo todo. Es un ejercicio súper, súper chévere, donde lo vamos a pasar muy, muy rico hoy. Y bueno, muchachos, ¿estamos activos para empezar? Súper activos. ¿De qué manera debemos de colocar estos discos? Perfecto. Arrancamos primero. El disco lo colocamos en el piso, en la parte de la superficie. La superficie, la parte de abajo y la parte más rogosa en la parte de arriba. Nuestro pie lo colocamos en la parte media para que pueda deslizar mucho más fácil. ¿Listo? Estamos todos activos. Listo. Perfecto. Vamos a subir la energía. Vamos. Primer ejercicio, muchachos. Arrancamos con nuestras piernas. Hacemos un long y hacia atrás. Perfecto. Regresamos a nuestro punto inicial y ahí mismo hacia adelante. Recuerden apretar el abdomen. En los glúteos. Apretar el abdomen. Claro. Vamos, vamos ahí. Está buenísimo esto, ¿eh? Y aquí la importancia de que lo pongan muy bien, más bien en la parte frontal del pie, porque si no, no tienes control alguno. Claro, y así mismo puede deslizarse mucho más. ¿Qué grupo de músculos estamos trabajando? Yo siento que estoy trabajando los glúteos. Perfecto. Estamos mostrando tanto los cuádriceps como nuestros glúteos. Muy importante, muchachos. Siempre nuestro abdomen apretadito. Sí, apretadito. Ahí, ahí, ahí. Oye, muchas veces dice la gente, son tres series de 10 o son cinco minutos. ¿Cómo es por estos ejercicios? ¿Por tiempo o por repeticiones? Carlitos, hoy estamos trabajando más que todo repeticiones. Repeticiones. Ya cuando tengamos la técnica más avanzada, lo hacemos por repeticiones. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Otro ejercicio podemos hacer con esto? Listo, el siguiente ejercicio vamos a traer la parte de la upper body. Vamos a bajar. Listo. La idea es que no vamos a poner las rodillas, pero las niñas van a poner las rodillas. Listo. Vamos a traer la parte de la upper body. Vamos a parla en la pantalla de plan. Vamos a hacer un push-up. Ay, pero el señor repete. Vamos a push-up. Venga, mi chas. Eso. Yo no puedo hacer así. Vamos a extender el bracito hacia adelante. Huelta y push-up. Pero, mi chiqui, esa colita tiene que estar abajo. Y push-up. Levanta la cola. Más atrás. Recuerden. Recuerden, la idea es que hagan trabajo del pecho y los hombros. Vamos, vamos. Pechito y hombros. ¿Sabes qué? Para que pongan a sus maridos, señoras, en la casa. Que se ponga bueno. Estamos trabajando con este ejercicio. Lo que estamos trabajando es la parte de los hombros, el pecho. Igualmente siempre el abdomen va contraído para no perder la estabilidad. Muchachos, 30 segundos. Vamos. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Más o menos de 4 a 5 rondas por trabajito. Listo, vamos arriba. Vamos con el tercero. Listo. Y este se pone bueno. Chiqui. Chiqui, corazón. Vamos, Chiqui. Vamos, Chiqui. Vamos, Chiqui. Tú puedes, tú puedes. Ok. Vamos, mi chiqui. Equipo, siguiente ejercicio. Vamos a colocar ahorita los sliders de nuestros pies. Listo. Vamos a hacer lo que te gusta. Abdomen. ¿Qué hubo, pues? En posición de planchita. Esta está buenísima. Ok. Vamos a llevar una rodilla al frente, la otra al frente y luego las dos. Sí, está buenísimo. Se prepara. La posición de plancha. Vamos, Chiqui. Vamos, Chiqui. Demuestra que soy una guerrera. Mira, Chef, Chef se puede. Dale, Chef. Una. Izquierda adelante. Derecho adelante y luego las dos. Eso va. Vamos, equipo. Una. Una. Qué buen doble. Me da un poquito de perita no poderlo hacer, pero es normal porque uno no lo hace sabiendo tampoco. Mientras vas cogiendo la estabilidad. Vamos, una, una, solamente. Yo no soy tan fit. Está buenísimo. Pero vamos a revolver fit. Esto es difícil. Ahí está bien. Mira, es complicado. Hazlo más despacio. Hazlo más despacio. Hazlo más despacio. Un poquito de coordinación. Eso. Ay, Chiqui. Vamos, Chiqui. Ok, muchachos. Chiqui, Chef, para nada. Oye, estos ejercicios los debemos hacer, ¿qué? Tres, cuatro veces por semana. Ok, lo más recomendable es entre tres a cinco veces. Cinco veces. Porque lo que nos ayuda es a cambiar el estilo de ejercicio. Nos ayuda como a moldear otra parte de tu cuerpo. ¿Listo? ¿Puedo acabar con el cuerpo como el de Chef? Claro. Mira, te quiero hacer una pregunta que no sé si viene al caso. Yo tengo problemas en la muñeca. Ok. Y ese último ejercicio que hicimos, ¿cómo uno lo puede hacer lo más fácil? Lo podemos hacer lo más fácil poniendo los codos en el piso. ¿Listo? Y subiendo la rodilla hacia el pecho. ¿Listo? Si la rodilla hacia el pecho, vamos acá. Para que no haya eso. Sube la colita un bojitico. Muy bien. Sube la colita un bojitico. ¡Esa! ¡Bien, Chiqui! ¡Bien! No, porque yo no podía quedar débil, mi amor. Muchachos, ahora vamos con el último ejercicio y el más retador. Quiero que ustedes lo hagan conmigo. Vamos ahora a trabajar de la parte de las piernas hacia arriba. ¿Listo? Un full body. Para terminar esto de la manera como nos gusta a nosotros, los Isa Twins, con toda la energía. Como decía Carlitos. Como decía Carlitos. Mira, estas son las famosas burpees. El burpee. Lo que te gusta. Listo. Mira, ponga atención porque esto ya se acabó. Vamos. Vamos, vamos a dar las piernas rectas, brazo abajo, extiende hacia atrás, bajamos. Y vuelve y sube. Ya está arriba. Mi Chiqui, vas conmigo. Vas conmigo. Listo. Dale, Michelle. Baja. Dale, bajamos. Baja. Bueno, y mientras nosotros hacemos estas burpees. ¡Eso! Mientras nosotros hacemos estas burpees, nosotros nos vamos. Les damos muchas gracias a los entrenadores, Isa. Y bueno, nos vamos contigo, mi Dani y Andrea. ¡Eso, eso, eso, eso! Gracias. 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 Gracias.